Música 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 Wey! Los mio son de verdad Me ha llegado información de que tu Te han visto en la calle Que? Eso es mejor Que se tire la foto Claro que no Claro que no Claro que no Claro que no Yo vi dos fotos Hay una persona que la movió a usted y Y mandó una foto Que me movió? La mañana, usted amaneció en la calle Pablo, mentira John Que mañana? Usted amaneció en la calle Y en la mañana usted pidió, no sé si montaste Y le mandaron un Google o una vaina Y a nosotros llevo esa información Pero gente que lo han visto, que lo han visto Nos llamó a nosotros No, no Acuérdate que es la mañana, el día que Yo estaba contigo Ah, cuando grabamos Espérate, el vaina del estudio Yo estaba grabando donde Adobe Yo estaba grabando donde Adobe Los dos discos que te dije que estoy grabando Y nosotros salimos de allá Y de ahí donde Adobe Fue que yo me grabé Donde Adobe Y salimos donde Adobe Para donde nosotros nos fuimos El esfuerzo de mucha gente El cariño de mucha gente No lo desperdicia Claro patrón, claro Claro mi rey Porque yo soy de lo que digo Que con la situación tuya que tu tenias En lo inmediato era resolverle lo monetario Claro Cuando hay una caída libre Tú tienes que tratar como de De que abre el paracaídas o agarrarte Claro Para uno cae vivo a la tierra Claro Tú me entiendes Entonces hay mucha gente Con esfuerzo bonito Y otra comandad Que tu no puedes Que tu no puedes desilusionar, brother Mira, el estudio de Adobe Oye te pregunté ahí los otros días Que te sincerices Si tu tienes algún problema de adición Para nosotros ayudarte Claro que no maestro Mire, el estudio de Adobe Si usted usa eso Uno lo mete en una clínica Pues hacemos algo contigo Y partimos de ahí No Porque no va a valer la pena No te quiere ayudarte Y tu desacatado Claro que no Mira, el estudio de Adobe Nosotros estuvimos en el estudio de Adobe Grabando, verdad Ahí estoy grabando la producción Lo que quiero salir Te le dije a usted maestro Usted sabe Este Con Adobe ahí se ha compartido Se ha compartido alcohol De ahí Si el muchacho Que me llevó a mi casa Si el muchacho Que me llevó a mi casa Hizo esa falta Está mal Ya tu no puedes estar bebiendo alcohol Para que? Un ejemplo No fue al estudio Ok, pero usted no puede estar bebiendo alcohol Perfecto Perfecto también No puede estar bebiendo alcohol Para que? Si lo que tú estás concentrado Es en salvaguardar tu vida La vaina De que Cita un Apoyo colectivo Una bacanería Para salvar a un amigo Mi lágrima de ahí Que yo no he llorado Ni por un familiar mío Fue en sincera mano Claro Porque yo quiero verte bien a ti No quiero que ninguno de los muchachos pase por eso Pero si lo que está Está consiguiendo Y hay un malo coro Y una mala influencia Entonces es de Valde Que uno está haciendo esto Y no va a ser así Y no va a ser así Porque de Valde Cuando está haciendo esto Mejor 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 uno agarra el soporte Que uno va a ser mejor No, y así no va a ser Tiene que ver esto Como una última oportunidad Es como lo tuyo Escúchame Perdón Este Yo Grabe contigo verdad Tu me diste dos cervezas verdad Me bebí dos cervezas Ese mismo tacita Fue el que nos fue a buscar Te acuerdas? Ajá Ese mismo tacita Yo lo vivía contigo doctor Yo lo vivía contigo Que fue a grabar Que yo le brindo A los invitados A los invitados Lo mismo Entonces El tacita Oye lo que dice el tacita Oye lo que dice el tacita Oye lo que dice el tacita Ah pues tu saliste borracho De ahí Digo yo maestro Yo no estoy borracho Eso mira doctor Porque yo te veo más bien Que cuando estaba borracho El otro día Pues te vino Parecía un refugiado en Siria Pero Ahí está Pero ahí está la prueba Ahí está la prueba Mira como yo Usted tiene problemas de adición Hablo rápido Pero fulano Yo vuelo pila Y que hay que ayudarme Hay que controlarme Ok vamos a algo Al foque Este Porque yo no tengo que administrar Lo tuyo Yo no tengo que administrar Tu ayuda Lo único es que yo no quiero Estar Molestando gente Que gente Que me usen de puente Para tu estar sacatado Tu dijiste Donde ni yo no me desacato Oye tu dijiste Que yo como yo vine el otro día Si Esa persona Hablamos lo de él Que fue el mismo tacita Ajá Que nos fue a buscar A quien anda conmigo Por el toque de queda Ajá Volvió y nos fue a buscar Ahora el estudio de Adobe Por lo del toque de queda Ajá Y ya amanecieron A las 4 de la mañana No A las 4 de la mañana Entonces Este Mírame de pie como estoy Chongo y sobre Lo que sea que alguien diga Por tu bien Que no lo estas diciendo Pero tengo que defender Pero améita los problemas Améita Si hay una palabra media Améita la Améita la Si no estamos perdiendo la mano Este día del estudio Como paso contigo Ahí en el estudio tuyo Y el tema del dinero Que se le entregue Tiene que saber administrarlo No Mi hermana ya me esta esperando Para poner un negocio Para yo seguir trabajando Gracias maestro Para yo seguir trabajando En En la música Y ella entonces Va a bregar con ese negocio Te lo tuve diciendo a ti también Borgo Pero gracias de verdad Los coques Te voy a decir algo Te voy a decir algo Esa persona Que te conté Que quiere hacerme ese mal No es mal No que quiera hacerme ese mal Con que Con que Porque el me dijo El mismo día que tu me brindaste la cerveza El también me vino con esa Estaban hueliendo Y digo yo ahí arriba Con el doctor Latra Tu me entiendes Hay que un sopitero El padre Si No un sopitero Es que si el tiene un problema de adicción que lo diga Para nosotros Entonces agarré la raíz Sí Espérate Navil Espérate Navil Espérate Navil Espérate Navil Espérate Navil De la central Para que lo que se está pasando con él No se pierda No se pierda Porque si se perdió No lo vamos a ayudar más Yo no lo voy a ayudar más Si no sabe Yo le trago un tres pasito Una vaina No hay que diga algo No hay que diga algo No hay que estar entendiendo Entonces si hay problemas y turbulencias Diga Hay problemas y turbulencias No puedo administrar Tu tengas los tolos Y yo soy Pues novedad Me han llamado un par de gente No una gente Es un desatado el tipo No mira Vuelvo y te digo ahora Te están hablando del chombo viejo Lo dije ahí ¿Chombo viejo de que día? Lo digo ahí No, lo estoy diciendo ahí Porque no es ni tan así Pero el chombo viejo el chongo viejo? ¿De la semana pasada o de cuándo? No, no. ¿De cuándo? Uno cambia, no puede cambiar de un momento a otro, pero el chongo viejo, ¿de cuándo? Bueno, puede ser de hace mucho, de verdad, te estoy hablando, porque tú me estás viendo bien, mi niño. Pero por mi bien, pero te digo, mi niño, te digo, porque le estoy diciendo sincero, ¿tú me entiendes? Mírame sobrio, vamos a trabajar, maestro, confío en ti, es por tu bien, porque quiero que tú estés bacano. Claro, gracias, maestro. Todos queremos tu mejor, ya, todos. Cuidado, 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 cuidado la vaina.